Tiene la palabra el diputado Paulo Leonardo Casinerio. Muchas gracias, Presidente. Considero que este proyecto que busca la creación de una campaña nacional para la promoción de la donación voluntaria de plasma es más que oportuno por la pandemia que estamos atravesando. Estudios preliminares nos indican que los resultados de la puesta en práctica del tratamiento de pacientes enfermos de coronavirus con plasma sanguíneo de pacientes recuperados están arrojando resultados sumamente positivos en donde hay fuentes que registran informes que cerca del 90% de los enfermos COVID-19 que han sido tratados con plasma se han recuperado. Es por ello que poder profundizar con la ley en la concientización y la difusión sobre la importancia de la donación de plasma sanguíneo es de una urgencia que amerita todos nuestros esfuerzos para trabajarla y tratarla y aprobarla en esta Cámara. Estamos discutiendo un proyecto de ley que sin duda puede salvar muchísimas vidas. La promoción de la donación de plasma sanguíneo, la importancia de la concientización y la capacitación de los equipos de salud debe ser una prioridad en esta batalla contra el COVID-19. Señor Presidente, en este momento donde la Argentina necesita de la solidaridad de todos, la solidaridad de aquellas personas que sufrieron la enfermedad y pudieron recuperarse tiene un valor incalculable y lógicamente amerita que sean tratados como ciudadanos solidarios destacados de la República. Además de estar más más de acuerdo todavía también en que aquellos donadores de plasma puedan gozar de una licencia especial remunerada por dos días por cada donación de plasma que hagan. Quiero aprovechar este pequeño tiempo que tengo también para poder destacar el trabajo que se viene llevando adelante desde el gobierno de mi provincia, el gobierno de la provincia de Córdoba, en la lucha contra el COVID-19. A través de sus diferentes ministerios y agencias pero mencionar principalmente el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba ya que coincidiendo con la importancia que tiene la donación de plasma sanguíneo el día 21 de mayo pasado se inauguró el Centro Provincial de Plasma Feresis COVID-19 que cuenta con una aparatología y tecnologías de última generación como así también de un cuerpo de excelentes profesionales de la salud. Esta misma mañana tuve la oportunidad de poder visitar el mencionado centro y conversar e informarme con los profesionales del mismo que me transmitieron la importancia de la ley que estamos tratando en este momento. En este centro se han tomado al día de la fecha 69 muestras de pacientes recuperados de COVID-19 de la ciudad de Córdoba y de la gran Córdoba. Y no tengo dudas que con la aprobación de esta ley serán mucho más los donantes con los que contarán para poder seguir ayudando a la recuperación de los enfermos del COVID-19. Es por el esfuerzo señor presidente que estoy adelantando mi voto positivo en la presente ley. Muchísimas gracias. Gracias diputado.